Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título, llegamos a los 4.000 suscriptores. Y sí, gracias a Dios, en primer lugar, porque sin él no somos nada, llegamos a los 4.000 suscriptores gracias a cada uno de ustedes. Es que siempre se los digo, gracias a cada uno de ustedes que decidió darle al botoncito rojo y espero que también le dé a la campanita de al lado, por suscribirse, por quedarse, por cada uno de sus comentarios, cada una de sus sugerencias, de verdad que muchísimas gracias. Y por supuesto, no voy a hacer esta introducción más larga, porque se los digo que soy capaz de ponerme a llorar aquí. Por supuesto, ¿qué significa eso que llegamos a los 4.000? Pues que tenemos sorteo internacional en el canal. Y esta vez, señores, no tenemos una sola cajita, ¿verdad? Que aquí están, sino dos. Esta vez, y ya están listas, porque ahorita antes de grabar el video me puse a ver qué iba a poner en una, para que estuvieran, digamos que, iguales. Cada una tiene básicamente lo mismo, de diferentes marcas, pero lo mismo. Entonces, como les digo, esta vez no va a ser un solo ganador, sino que van a ser dos ganadores. Las reglas de sorteo son bastante simples, como siempre lo hago en mi sorteo, y son cuáles. Obviamente, tiene que estar inscrito aquí o suscrito aquí al canal. También tiene que seguirme en todas mis redes sociales, en la cajita de información. Les voy a dejar el link directo, bueno, siempre están los links directos a todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, todo eso. Ahí están, para que también vayan y se suscriban. Compartan este video en cualquiera de sus redes. Comparten el video, ¿verdad? Para que cada más personas se enteren del sorteo. Por supuesto que me dejen un único comentario, obviamente en la sección de comentarios del video. Y quiero que me digan en ese comentario, qué les gustaría ver en el canal. Qué otras cosas les gustaría ver en el canal. Bueno, aparte de toda la programación que ya yo tengo establecida. Y una cosa muy importante es, si eres menor de edad, en primer lugar, pídele permiso a tus padres para participar en este sorteo. Y además de eso, en el comentario ponme, bueno, tengo permiso por mis padres. Y bueno, por supuesto, lo nuevo que quieres ver aquí en el canal. Pero hay una cosa que sí quiero dejarles claro, es que yo, obviamente, les voy a enviar su paquete, ¿verdad? A donde sea que caiga el ganador, yo les voy a hacer llegar su paquete. Pero si de casualidad, porque sé que en algunos países pasa, aduana retiene el paquete, pues yo allí no me hago responsable de los impuestos o de los trámites que haya que hacer con aduana. Eso se los digo porque sé que hay países donde aduana es como bastante problemática y muchas veces pasa eso. Entonces, eso se los quiero dejar claro porque no quisiera tener problemas con eso. Pero bueno, vamos, o sea, les voy a enseñar. Aquí están las dos cajitas y les voy, bueno, vamos a abrirlas. A las dos les puse lo que es el paquetito. Bueno, como estas son cajas de Sephora, cuando yo hago pedido en Sephora, me vienen los pedidos en esta caja y vienen con este papelito. Como pueden ver allí, mi amor, tenemos lo que es brochitas, tenemos labiales, también les metí muestras, tenemos abajo hay dos paletas de sombras, tenemos polvos, tenemos sombras líquidas, tenemos máscara de pestañas, en fin, tenemos un buen de productos en esta caja. Vamos a ponerle allí. Esta es una y aquí está la otra. Bueno, este tiene el papelito de otra forma. Aquí también, como pueden ver, también tenemos brochas, tenemos labiales, tenemos bronzer, albajo tenemos dos paletas de sombras, tenemos delineador, labiales, máscaras de pestañas, brochas. Así que, bueno, están... ¡Uepa! Casi se me cae todo esto, señores. ¡Qué susto! La verdad es que las dos están bastante equitativas, tienen básicamente lo mismo. Así que, bueno, este sorteo lo vamos a estar dejando abierto y voy a terminar el sorteo, lo voy a dejar un par de semanitas. Es más, ¿sabes cuándo? Vamos a terminar el sorteo el domingo 16 de junio. Ese día, bueno, se termina el sábado 15 y el domingo 16 de junio, pues, anuncio quién es el ganador. Así que vamos a tener unos cuantos días para participar en este sorteo. De todas formas, las reglas se las voy a dejar escritas en la cajita de información. Así que, una vez más, les doy las gracias y que siga creciendo la familia. ¡Chao, chao!